Miren, hoy es eclipse y una de las cosas que estamos viendo, a ver, ahí está, todo está distorsionado, miren, todo, todo está distorsionado, el color del lado, pues, ahora sí que, ahí está el sol, está un poco fresco, y toda la cosa, pero, vamos a hacer esto, en una parte un consejo que nos dieron en la primaria de los tiempos antiguos, por así decirlo, cuando todavía la escuela era diferente a cómo se vive hoy en día, pones tu mano, y sobre de esta misma mano, uy, no voy a poder grabar, bueno, pones una mano así, y sobre la otra vas a poner la mano así, para que cuando tú estés grabando, desestes, a ver si me sale, a ver si me sale, vamos a tratar de hacerlo, lo más que se pueda, no, ya se acabó, una parte donde se vea, ahí está, miren, si ven, miren la lunita, ahí está, la sombra, una de las cosas que se puede hacer con la, con el juego de sombras, para ver cómo va el eclipse, normalmente, pues, así está, pero, vamos a tratar de hacerlo mejor, a ver si se puede ahorita, vamos a intentarlo acá, poner la sombra, por aquí más o menos, entre, entre esto, entre lo que es el marco del teléfono, y mi mano, vamos a ver si se puede, vamos a tratar de hacerle un acercamiento, ahí está, ahora sí, miren, ahí está, miren, así se ve el eclipse sin necesidad, de andar, viendo hacia el sol, con la simple, simple, simple sombra, miren, podemos ver cómo va el, cómo va el movimiento, vamos a acercarnos un poquito, a ver si se puede, ahí está, es un poquito complicado hacer el juego de la sombra, pero es nada más que usar las manos, y pues, es todo, porque normalmente, ahorita ya se aclaró, digamos, hace rato había, estaba más dublado, independientemente de que hay, de que hay nubes, verdad, pero estos se, nos enseñaron en la escuela, de chicos, con un papel, con un periódico, con un, algún material sólido, hacerle un hoyo, y ponerlo a la sombra, muchos he visto que hacen, que ven directamente sobre el reflejo en el agua, en cualquier recipiente, pero, para mí es más fácil, verlo así, no sé, que les parezca a ustedes, en el radio, en las noticias, en todo tipo de, de noticias se ha escuchado, que no vean al sol, que, hasta las lentes de las cámaras, de los celulares, de, se pueden dañar, que si se dañan, no sé, serán los expertos, serán las personas que, que sepan, no, pero, una de las formas que, pues, vemos, eh, cómo es la naturaleza, cómo, cómo observarla, cómo contemplarla, pues, podría ser esta, algo sencillo, sin necesidad de adquirir, pues, nada caro, simplemente, con, con un poquito de ingenio, pues, días que, nos tocan, eh, eso es una forma de, de lo que vivimos aquí, en, pues, en, en el campo, por las personas que vivimos, en, pueblos, comunidades, pues, solamente eso, no, 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 no tenemos que andar gastando tanto, algo barato, algo sencillo, algo con lo que te puedas entretener, hasta divertir, hasta, puede, posiblemente, que si tú lo haces con tus amigos, seas, o sea, ay, mira que popular, no, porque, wow, él sí sabe, él, donde aprendió eso, que no sé, que esto, que lo otro, cositas como para pasar entre los compas y, eh, pasar el día y todo, una de las cosas bonitas, bueno, eso era todo lo que quería, se puede ver el eclipse, sí, se puede disfrutar de este también, de cualquier tipo de naturaleza, se puede, con tantito ingenio, ingenio mexicano, claro que sí.